Toma, toma los cajamarquenos, a ver Qué poquito cariño tienes Alejandrito Cortés Alejandrito Cortés Chiorito Huico Y vamos ahí Fiorcita Primaveral En tu aniversario, promotora López Lima es la victoria, levante las manos arriba Segundo aniversario Así, así, chiquita Babilito, babilito, cinturita, cinturita Y levante las manos arriba a todos Arriba la mano, eh, eh Arriba la mano, eh, eh Arriba la mano, eh, eh Es tu florcita, sí, sí 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 Primaveral Canciones que lleguen al corazón Y dice Ya me tienes muy cansada Ya me tienes muy cansada De tu al comportamiento De tu al comportamiento Chicas, chicas, vamos a cantarnos ¿Cómo dicen? Me voy a dejar de ti Me voy a dejar de ti Y rezaré sufrimiento Y me voy a dejar de ti Muévanse, muévanse Muévanse ¡Horrendo, jara! ¡Va! Me tienes muy acopiada Me tienes muy acopiada Con el corazón herido Salud, muchas gracias Muchas gracias ¡Hay corazóncito herido! ¡Uh! ¡Cantemos! Porque pues no me dijiste Porque pues no me dijiste No quiero nada contigo No quiero nada contigo Orlando Jara, muchas gracias por la cervecita ¡Eh! ¡Ahora! Y las cheras Arriba Y las cheras Arriba Y las cheras Arriba Y las cheras Arriba Puente sí ¡Eh! ¡Eh! Puente sí ¡Eh! ¡Eh! Puente sí ¡Eh! ¡Eh! Es tu florcita Para ti con cariño Lima la victoria ¡Uh! ¡Bénice! De tus sueños de capricho De tus sueños de capricho Me quedas muy aburrida Me quedas muy aburrida ¡Muérate, muérate, muérate! Me voy a dejar de ti Me voy a dejar de ti Ya estoy muy decidida Ya estoy muy perdida Es el pasito Al estilo Al estilo Al estilo Para mí ya no hay consuelo Para mí ya no hay consuelo No hay alegría en mi hogar No hay alegría en mi hogar Saltando 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 Orlando ¡Oh Holanda! ¡Sírve sírve! ¡Sírve sírve sírve! Pero desde aquellos tiempos llamaban de corazón Hoy en día al amor me lo tomas por vacril Pero desde aquellos tiempos llamaban de corazón Hoy en día al amor me lo tomas por vacilar ¡Mueve chiquita! ¡Mueve chiquita! Muevete, muévete, muévete Suavecito, suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Lua,ua,ua Siturita, siturita, polos Muevete, así, así Muevete, así, así Muévete, así, así Muévete Así, así, así Salta que salta, ay, ay Salte que salta, sí, sí La gente más alegre, ¿dónde está la gente más alegre? Toda la vida, toda la vida Y la gente más alegre Y la gente más alegre Y la gente más alegre Una vueltecita, así, así Una vueltecita, así, así Una vueltecita, así, así Este vueltecito, así, así Movinito, 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 Movinito Más chiquita Para la gente Chetilla, Edison Quito Rodolfo, Rodolfo Para el Murillo, Beto Murillo, Victoriano Sánchez Para Néstor García Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Chetilla Arriba Rodolfo, Rodolfo ¿Cómo fue? Babidito Abajito Arriba Suavecito 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 Los sobritos Hasta abajo Hasta abajo Abajito 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 Arriba 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 Todos Todos Arriba Paso Pasito Si Paso Pasito Si Así Paso Pasito Si Así Paso Pasito Las Matías López Feliz Aniversario Te viene la canción Por tus mentiras Por tus engaños Me voy de tu lado Edisonquito El murmurillo Vento ¿Cuánto lo saben? Vincoliano Sánchez Listo García Por tus mentiras Te engaño Por tus mentiras Te engaño Queremos no separar de dos Queremos no separar de dos Vamos chicas Vamos Muévete Muévete Sí Por los hermos Por los hijosques Te engaño Por los hijosques Te engaño Queremos no separar de dos Queremos no sol Un Muévase Muévase ¿Cómo dice? Para hacer una alegría Para hacer una alegría Máñame haciendo Correr Todos We gonna Me haciendo Correr Todos Muévanse Máñame 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 La mujer La mujer Cor confidence Y te quiero que llora más, y te quiero que llora más Y te quiero que llora más, y te quiero que llora más Así, así, ¿qué es eso? ¡Baila chiquita, baila! ¡Baila chiquita, baila! ¡Mueve chiquita, mueve! ¡Mueve tu cintura, mueve! ¡Silverio Pueva! ¿Por qué lloras, por qué lloras? ¡Arriba los cerveceros! ¡Muevenido, muevenido! ¡Hola! Para ti ha sido una alegría, para ti ha sido una alegría Y ahora me hacen un volantón, y ahora me hacen un volantón ¡Eso! ¡Cómo dice! ¡Cómo dice! Para mis hijitos que llores, para mis hijitos que llores Y una brisa de tu amor, y una cecita de tu amor ¡Salud, chicas! ¡Salud! ¡Eso! Tú te alejas de este marchante ¡Tú te alejas de este marchante! ¡Sí! ¡Mueve chiquita, no me dejo a tu lado! ¡Mueve chiquita, no me dejo a tu lado! ¡Más fuerte, más fuerte! ¡Ey! Abandonando nuestro tijón Abandonando nuestro tijón Sin tener la culpa de nada Sin tener la culpa de nada ¡M laser! ¡Moblinito,ämä! Siempre te he dado mi cariño Pero yo no lo he adorado El coniño de tu cuenta Mi vida no voy a intentar ¡¡Una vez! Siempre te he dado mi cariño Solta que solta, así, así Así, así, sana que salta Así, así, sana que salta Así, así Quédate a dos, mi cariño Pero yo no lo he valorado Mueve la colita chiquita, bonita Así, así, mueve la colita chiquita, bonita Así, así ¿Dónde estás? ¡Salud, salud, chico estrellano! ¡Levanta la mano! ¡Levanta la palita! ¡Arriba, arriba! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Saltando, saltando! ¡Arriba, Chetí, arriba! ¡Sama, Jadito, chiquita! ¡Sama, Jadito, chiquita! ¡Eso son gritos! ¡Eso son gritos! ¡Eso son gritos! ¡Sí, así! ¡Gobbinito! ¡Gobbinito! ¡Muévelo, muevelo, muevelo! ¡Jasito! ¡Arriba la cervecita, Jasito! ¿Cómo dice? ¡Sí! Las canciones de Zetalna hasta Puno Aquí está el estilo de Florcita primaveral Y los super genios del requinto nacional Y la bailarina, ¿cómo baila? La atención que tú no hiciste boca, no voy a olvidar La atención que tú no hiciste boca, no voy a olvidar Yo tengo siempre en mi mente, siempre voy a recordar Yo tengo siempre en mi mente, siempre voy a recordar ¡Fuerte, fuerte! Llorando yo tengo gafas que no te alejó a mí Llorando yo tengo gafas que no te alejó a mí Pero a ti no te importó lo que sentía por ti Pero a ti no te importó lo que sentía por ti Ingrata sin corazón ¿Por qué serás así? ¡Escucha! ¡Solamente eso dice la mujer! ¡Que le quema a la mujer! ¡Sí, hola! ¡Cómo baila, Florcita primaveral! ¡Puede, se puede, se puede! ¡Vamos a seguir! ¡Ese vasito, Florcita! ¡Ese vasito, Florcita! ¡Dale, dale, dale! ¡Por qué te querís, te amo, que te queremos ya llorar! ¡Por qué te querís, te amo, que te queremos ya llorar! ¡Sí! Chicas, chicas, arriba las mujeres ¡Y somos gatas! Esta noche fue más bebido Muchos años a tu lado De nada nos da Tardito y cada uno está ¡Uuuh! 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 ¡Uuh! 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 Muchos años a tu lado De nada nos da Tardito y cada uno está ¡Uuh! ¡Eso, Florcita! ¡Y ese vasito, Florcita! ¡Mira cómo baila! ¡Uuh! 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 Muchos que nos hayamos, Muchos diemos, Muchos de nivel, Muchos de nivel, Muchos de level, Muchos de nivel, Que nada nos da Tardito y cada uno está ¡Uuh! Vamos que vs. Y muévanse ¡Eso! ¡Uh! Ahora sí, ¡Hacemos los regalitos! ¡Veeeeeehh! Bailando, 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 En el nombre de la promotora López Levanta la manita Regalamos la casaca Y levanta las manos arriba A la una Y las manos arriba Y las manos arriba Y las manos arriba Y se viene el regalo A la una A la una A la dos Y tres Ahí se ve el regalo Ahí se ve el regalo Para ellos Para ellos Salpastea, salpastea, salpastea Salpasteadito Sal, sal, salpasteadito Sal, sal Una vuestecita Eh, eh Una vuestecita Eh, eh Una vuestecita Eh, eh Y una vuestecita Eso Una vuestecita Para ver Una vuestecita Para ver Una vuestecita Para ver Y una vuestecita Para ver Éxito Para ti Cantemos, cantemos Sabelito, 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 sabelito Verdecito ya arranqué, verdecito ya arranqué Más fuerte, más fuerte chica Con el sentimiento vamos a ir Calladito de tus padres, calladito de tus padres Noche y día te goce, noche y día te goce La gente más alegre, diva, diva Sabel, 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 sabel Alivia mi corazón, alivia mi corazón Ay, corazóncito mío Vamos a ir Que dolor de fe en mi pecho, que dolor de fe en mi pecho Por tu maldita traición, por tu maldita traición Esa chiquita, baila chiquita, baila Sabiércita, prese, saludos para la familia y perraquita Buena papi Gozate, gozate Inglaterra Por cajas, por cajas ha tomado Irán, 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 Irán Los superquenios, el riquito nacional Esto es el show de todos los músicos Un domingo para tarde Un domingo para tarde De la luna se ocultaba De la luna se ocultaba Saltando, saltando, saltando Saltando, saltando Chiquita, chiquita Todos eran los míos Todos eran los míos Salto de ti se acordaba Arriba las chelas Arriba las chelas Quiero ser una amiguita Quiero ser una amiguita Quiero ser una amiguita Y volar a tu balcón Y volar a tu balcón Para verte, abrazarte y decirte cuánto te amo mi amor Para decirte al oído Para decirte al oído Te tengo en mi corazón Te tengo en mi corazón Vamos Alejandrito Cortés Díganse pasito Acordándome Te tengo en mi corazón Y me voy a donde te baila de mí No te olvidarás Como dice Acordándome Te tengo en mi corazón Ahí, ahí, Elisa Te tengo en mi corazón Y me voy a donde te baila de mí No te acordarás Salta, que salta Eh, eh, 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 salta, que salta Y me voy a donde te baila de mí No te olvidarás Ahora ya no te despida Y me voy a donde te baila de mí No te olvidarás Seba así, así, así Que sepa así, así, así Una vueltecita, otra vueltecita Una vueltecita y otra vueltecita Mueve la colita Eh, eh, mueve la colita Eh, eh, mueve la colita Muévete Despacito, suavecito Despacito, suavecito Despacito, suavecito Y para, y para toda la gente De Confección de Batón Luis Durán Y todas de la familia Durán Juan Carlitos Arriba, arriba la gente Arriba, arriba la gente Arriba, arriba la gente Arriba, arriba, Chetilla Arriba, Chetilla Arriba, Chetilla Arriba, Chetilla Arriba, definía Arriba, abalga la gente César Bueno Arriba, final de la gente Maragüía, Ramírez Maragüía, Ramírez Nenas, Ramírez La familia Ramírez Y la familia Ocas Una ventecita, eh, eh, una ventecita, eh, eh, una ventecita, eh, eh, otra ventecita, eh, 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 eh Son el isopito, salud, salud Néstor García Las días se van pasando, las días se van pasando como las aguas del río, como las aguas del río Y así mi amor se va, cantamos Alejandro de ti amor mío Así te vas alejando, así te vas alejando De mi lado, amor mío, de mi lado, amor mío Palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba, palmas arriba Este pobre corazón, este pobre corazón Estás sufriendo, no te estás sufriendo, no te estás sufriendo, no te estás Juan Pablo Bando, con pección que bando Mis ojos te están llorando, mis ojos te están llorando Mis ojos te están llorando, por vez tú linda, por vez tú linda Dale, dale, así, así Ya no lloren, ya no lloren Los chicos enamorados ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Casito Bacón Salud, salud Alejandro Bento ¿Dónde estás? Casito Bacón ¿Cómo se mueve? Vuelta, vueltita Vuelta, vueltita Casito No te alejarte de mi lado No te alejarte de mi lado Te lo pido, por favor, te lo ruego No te vayas a no ver Ahí, ahí, ahí Cuatro, tres No te alejarte de mi lado No te alejarte de mi lado Dime cuál es la razón Dime cuál es la razón Arriba la mano, la mano, arriba, la mano Arriba la mano, arriba, la mano, arriba No te alejarte de mi lado No te alejarte de mi lado Te lo pido, por favor, te lo pido, por favor Esa chiquita cómo se mueve Cómo se mueve, cómo se mueve Me encuentro, te estoy llorando Me encuentro, te estoy llorando Solita sin tu amor Solita sin tu amor Vamos, Nercita, viva de mal Se baila, se goza Que te manda y el video se caiga Y me hicieron daño Que te alejarte de mi lado Ahora cuando te traigo Que te mala y envidiosa Que te alejarte de mi lado Ahora cuando te traigo Una vueltecita para ver, para ver Una vueltecita para ver, para ver Una vueltecita para ver, para ver Santoro, Santoro Que te mala y envidiosa Que a mí me hicieron daño Que te alejes de mi lado Ahora cuando te amigas Que te mala y envidiosa Que a mí me quiero Que te alejes de mi lado Ahora cuando te amigas Y como baila la bailarina Una vueltasita, eh, eh Una vueltasita, eh, eh Una vueltasita, eh, eh Que te mala y envidiosa Que a mí me quiero Que te alejes de mi lado Ahora cuando te amigas Que te mala y envidiosa Que a mí me quiero Que te alejes de mi lado Ahora cuando te amigas Para Silverio Cueva Arriba, Mambinera Carrito Che ¿Dónde está? Sírvete, sírvete Sí, sí Eh, eh Sírvete lleno, sírvete lleno Carrito Che Salud, salud Eh, eh Salud, salud Eh, eh Salud, salud Eh, eh Sírvete lleno Silverio Cueva Chicas, chicas Bailando, bailando Mueve, mueve Una vueltita, dos Vuelta, vueltita, eh, eh Vuelta, vueltita, eh, eh Vuelta, vueltita, eh, eh Así, así, así chiquito Así, así, así chiquito Así, así, así gordita Qué bonito se puede Vuelta, florcita, vueltita, sí Una vueltita, florcita Y otra vueltita, florcita Una vueltita, florcita Y otra vueltita, florcita Sí, señor